En el Städel Museum de Frankfurt se está desarrollando una retrospectiva de una artista alemana muy poco conocida, redescubierta hace pocos años, Lotte Lagerstein. Esta pintora fue una artista judía que nació en la época, era Prusia, hoy es Polonia, en 1898 de una pareja, nacida de una pareja donde el padre era mitad judío mitad cristiano era un biólogo y la madre era pianista y también pintaba artesanías y porcelanas. Lotte fue tempranamente alumna de una academia en Berlín, la Academia de Art de Berlín y con mucho talento recibió pronto la autorización para armar su propia academia. De eso vivió muchos años. Ella pintó durante la entreguerra con un estilo que conservaba todavía algún estilo muy académico, se lo ve en sus dibujos al grafito, en un camino entre aquella arte académico, casi una referencia al arte realista, el ruso, el nazi, con estas figuras musculosas, poderosas. Se lo ve claramente en una de sus mayores modelos que fue Trauter Rose que la acompañó prácticamente durante toda su isla. Trauter Rose, por ejemplo, es la que aparece como la tenista muy deportiva o estos cuerpos enérgicos. Lotte Lagerstein, a pesar de que tener una no confesión judía, fue perseguida por los nazis y logró escapar a Suecia con mucha de la obra que había creado y allí es donde pudo conservar su oro y seguir trabajando en Suecia. Su hermana y su madre no sobrevivieron a la guerra, fueron apresadas, deportadas y cremadas, asesinadas en los campos de concentración. Sus obras en general están muy marcadas por el autorretrato y cierta nostalgia y cierto espíritu de ausencia en sus personajes, algunos inexpresivos, salvo el retrato de su madre. Uno de los grandes cuadros que ella realiza, que le llevó muchos años, es Atardecer sobre Potsdam. Allí hay, sentados en la terraza, una serie de intelectuales, amigos de ella, que no se miran, cada uno está en una actitud ensimismada. Esto es un cuadro de 1930, donde el espíritu de ausencia o de reflexión preanuncia lo que vendrá. Es un enorme cuadro donde al fondo se ve la vista urbana de Potsdam. Este cuadro estuvo colgado en la alcaldía de Berlín y tuvo algunas circunstancias de persecución fascista y lo salvaron algunos coleccionistas que ahora estamos viendo en este museo de Frankfurt. Hay un aspecto andrógino, una vestimenta masculina, una postura de un feminismo renaciente en la Alemania de entreguerra, que Lotte Lagerstein refleja mucho en su pintura y en esta relación con prácticamente la única modelo que tuvo a lo largo de su vida. Ella consiguió, estando todavía en el periodo entre 1928 y 1930, vender algunas de sus obras, con lo que le permitió de alguna manera sobrevivir ese periodo de gran crisis, a pesar de que ella tuvo que hacer dibujos de cadáveres para libros de texto de medicina, para un poco ganarse la vida en este periodo. Estas cinco personas que están sentadas alrededor de esta mesa en la terraza con un mantel blanco, todas están muy pensativas, melancólicas. La de la derecha es Trauter Rose, la amiga y modelo. Todos estos personajes son intelectuales judíos que, de alguna manera, claro, en 1933, cuando termina el cuadro, lo empezó en 1930, tenían reales motivos para estar preocupados porque los cinco eran judíos. La de la derecha es Trauter Rose, la de la derecha es Trauter Rose, la de la derecha es Trauter Rose, la de la derecha es Trauter Rose.